Estamos en el siglo de la salud mental, pero yo quiero decir que la salud mental hace ya muchos años que nos afecta. En el deporte del motociclismo la parte mental es súper importante, porque nosotros nos jugamos muchísimo en tan solo décimas de segundo. Cuando eres niño no lo piensas tanto, yo creo que es más un juego. Cuando eres grande empiezas a entender un poquito más lo que representas, representas a la marca, representa a mucha gente, muchos aficionados. Es algo precioso, es un momento muy emotivo, pero también requiere de mucha presión. Estos chicos ya nacen con una gran presión. Cuánta gente corre en categorías, no del mundial, pues miles y miles en todo el mundo. Siempre sube el que está primero o segundo. Y tienes que estar ahí cada fin de semana, tienes que demostrar mucho ya cuando eres pequeño. ¡Maveri, maveri, maveri! ¡Piñales! El piloto que llega aquí y llega a MotoGP viene a ganar. Es complicado gestionar esto. Es como una montaña rusa, es decir, cuando tienes un buen resultado subes, un mal resultado bajas. Es muy importante tener una mentalidad muy estable y muy lineal. Intentar no ser muy eufórico, porque te saca toda la energía. Intentar estar estable creo que es uno de los secretos que más he aprendido y que mejor me funcionan. Hubo una época que se impuso el psicólogo deportivo, que existe en realidad. El psicólogo lo que hace es conocer al piloto y desarrollar su estado mental, es decir, fortalecer las partes psicológicas y sobre todo darle soluciones que él pueda luego desarrollar y sentirse estable. Nunca he sido de expresarme hacia afuera, todo lo contrario, hacia adentro. Es algo que ahora he aprendido a hacer, ahora he aprendido a exteriorizar todo. Me ha dejado apoyar por más profesionales que te ayudan, te dan el mecanismo para, por ejemplo, tener las emociones estables, no estar muy eufórico, no muy deprimido, cuando todo no va como quieres. Mameri ha pasado una época difícil, complicada. Yo creo que ahora está en un momento dulce, está trabajando mucho ese aspecto y le va a llevar a puestos de altura. Estoy muy feliz porque aquí estoy muy a gusto. El equipo es fantástico. Lo supe desde el primer día y lo sigo descubriendo. Me siento muy querido en este equipo, la verdad. En Aprilia me siento genial. Nosotros creemos que un deportista de élite tiene una vida privilegiada. Pues no es verdad. Un deportista de élite sufre y sufre como sufre cualquier humano en su vida profesional. Élite sufre y sufre y sufre. Élite sufre. Élite sufre. Élite sufre. Gracias.